Yeah, el domingo, amigo. No, Ruyo. No, Ruyo. No, no. Un día los paquetes así me mantuve. Mi prima era pistola, un 38 que tuve. Ta flaco, nunca engorda como el solo atún. Tiraba con la Jordan, hice el unítoon. Me dieron la cuchara, empecé a hacerme eso. Con un par de castillos y un par de princesas. El tiempo que se va es el que nunca regresa. Dicen que sin riqueza ninguno progresa. Salí de la pobreza y no vendo más crack. Hablo cosas reales en canciones detrás. Mujeres que me siguen, que tengo detrás. A todos lados me persiguen, quedé por detrás. Brian es un gusano y Mickey una larva. Afeita de la barba y hace el amor pa' la calva. Va a sembrarle los pelos encima de la frente. Tantas mierdas que hablen, no hacen nada de frente. Bad Bunny, disqueque y no sale del closet. No importa anyway, tú lo ves en la pose. Los tacos en el closet, a las dos se los usa. Se pone la peluca y no se emburusa. Mantiene a Luyan y le pago la lipo. Me voy que estos tipos los tengo con hipo. Que yo soy un problema y tienen la presión. No me pongan querella por esta agresión. Bendición a papá, ustedes son mis hijos. No me tiren pa' atrás, ponganse el crucifijo. Lo que viene detrás, no pueden ni dormir. A mí el que me reta, suplica pa' vivir. Bendición a papá, ustedes son mis hijos. No me tiren pa' atrás, ponganse el crucifijo. Lo que viene detrás, no pueden ni dormir. A mí el que me reta, suplica pa' vivir. Respeto al que respeta, como por ahí dicen. Respeto al que me sigue y mi musicalicen. Los que ponen mis temas, iban y se la viven. Ninguno tiene letras, ni los que ellos le escriben. A los que me maldicen, que Dios me los bendiga. Hay que soportar al dominio nigga. Un millón de fans, un millón de haters. Siempre ando con mi gang. De la playa a la bardo, caemos en la seis cinco. No me hablen de rifle, también tengo norinco. Las guaguas abren puertas y nos bajamos cinco. Trabajo pa'l forense y los récord de trinco. Me dicen que cooperan por la fiscalía. Yo vendía cocaína, también me la huelía. Ahí me convertía, me creyó Scarface. Las caras derretía, pa' afuera estoy chiqui. Y, el dominio nigga. Que dinero, como? Dímelo Diego. Vamos a seguir descabronando. No rule mother fucker. Aquí andamos sin regla, viste. Y no llama a dar queja porque no tiene conde llamar. Siempre jefe, nunca un jefe. Alicate. Chorro de bobo. Cabrones. Ustedes son esclavos. De los papeles que tienen dentro de una gaveta. Chorro de bobo. Bebicho. Ah. El dominio nigga. Codis nigga. Codo. Ah. Búsquense la pastilla pa' dormir. Que llevo su pesadilla. Ah.